¡Suscríbete! por Twitter, etc porque en que esto iba a ser seguramente el Vampire de Masquerade que iba a ser un juego de rol o que iba a ser cualquier cosa menos un juego de gran estrategia. ¿Por qué? Porque por mucho que nos gustaría que el gran público llegase al género de la gran estrategia la realidad es que estamos todavía un poco lejos de ello entonces que si Pardock se había dejado un pastiz en una campaña publicitaria como había sido la RG que montaron bueno, de hecho si lo queréis ver venís a Games Detective y ponéis tender o algo así y bueno, tender aquí, mirad, voy a dejar esto en los comentarios para que veáis la burrada de RG que ha hecho Paradox para promocionar esto o sea que es una burrada la pasta que se han tenido que dejar en lo que que ha sido la promoción del anuncio de este juego tío o sea que, quiero decir que quieren llegar al gran público con este juego ¿vale? y de este modo pues eso, se han dejado un dineral han ido a San Francisco que es una de las ciudades más caras del mundo y han hecho un mega anuncio en la GDC ¿vale? y eso por mucho que a nosotros nos duela no va a pasar con un juego de gran estrategia ¿dónde pasará esto? en la ParadoxCon de este año ¿vale? que es en octubre en octubre se celebra la ParadoxCon que es bastante más tarde que años anteriores normalmente se hacía por mayo mayo, abril, junio, esas fechas ¿vale? y ahí es donde se hacen los grandes anuncios para los juegos de gran estrategia sobre todo nuevas entregas ¿qué podemos esperar de de esta ParadoxCon de 2019? sí, de 2019 pues lo hablaremos cuando llegue el momento pero ahí ya es seguro casi 100% que van a anunciar el Victoria porque si el año pasado la duda era si iban a hacer el Victoria 3 o iban a hacer el el Europa Universal y Rome 2 ya han acabado haciendo el Europa Universal y Rome 2 tenemos que hablar también de del nivel de juego que puede ser este Imperator Rome pero lo que os quiero decir es que más cantado que ahora es muy difícil que sea ¿qué otras opciones quedan? pues queda un Sengoku 2 queda un CK3 pero seamos realistas sabemos que tienen equipos de Paradox trabajando en juegos de gran estrategia mínimo tienen dos ¿vale? y es probable que alguno más y que pues bueno tiempo al tiempo ahora vais a ver lo que es mi mi previsión de lo que va a hacer Paradox este año y vais a ver que no es muy halagüeña para algunos juegos bueno lo tenéis por aquí vale no se ve mi jeto quizá eso sea positivo y todo pero bueno esta es mi previsión un poco ahora vamos a hablar de ella y por qué por qué la he puesto así pero vamos que lo que quiero que os quedéis es que vais a ver que para algunos juegos no es muy halagüeña en el sentido de que probablemente ya se acaben abandonando o ya sea el momento de pasar a mejor vida en ese sentido vamos a pensar en CK2 imaginemos que Holy Fury fuera el último DLC no creo que va a ser el último DLC pero el equipo de CK2 el juego al que sería ideal que pasasen es a un Sengoku 2 realmente y eso podría pasar en el futuro ¿vale? podría pasar esta Paradox con 2019 que hicieran un Sengoku 2 Sengoku para los que no lo conozcáis lo quiero traer un día en directo aunque alguna vez hemos jugado ya es un juego de estrategia en el Japón eh... feudal que este juego era totalmente Crusader Kings ¿vale? era una prueba de... previa al Crusader Kings 2 con el motor gráfico del EU3 y tal y del Victoria 2 y que se lanzó unos años antes que el Crusader Kings 2 a modo de prueba en fin, voy a echar un vistazo a esto lo he elaborado un poco como me ha parecido quizás se me olviden algunos juegos o cosas que no haya visto y hay cosas que son seguras ¿vale? eh... como veis empieza en abril y llega hasta diciembre osea que vamos a cubrir todo lo que queda de año porque obviamente ya estamos a finales de marzo y lo que queda de marzo salvo este anuncio que hemos tenido hoy de madrugada no hay ninguna novedad más ¿vale? en este sentido ¿qué tenemos confirmado? tenemos confirmado Greatworks e Imperator Rome para abril esto es 100% seguro ¿qué quiere decir esto? que Greatworks es un parche gratuito de contenido ¿vale? que va a traer novedades y que va a llegar de forma totalmente gratuita para todos los jugadores que tienen comprado Crusader Kings 2 ¿vale? y esto llega el 2 de abril y el 25 de abril llega Imperator Rome 100% confirmado que es una de las dos grandes de los dos grandes lanzamientos que le quedan a Paradox este año ¿vale? recordemos que se lanzó ya Stellaris en consola y que quedan Imperator Rome y Age of Wonders Planetfall como los dos grandes estandartes de Paradox este año ¿vale? y a partir de aquí ya tengo muchísima muchísima especulación sabemos que Stellaris está trabajando en algo y por el modo en el que van lanzando el contenido suelen alternar entre un pack de historia es decir un DLC pequeñito ¿vale? de contenido que suele ser más barato ¿vale? y lo alternan entre grandes expansiones pues bien recordemos que se lanzó Megacorp no hace mucho y es el momento desde luego de que se lance un pack de historia para Stellaris ¿vale? en el mismo sentido está Hearth of Iron 4 Hearth of Iron 4 alterna packs de inmersión se llaman los del Hoi 4 son de historia también eh... no lo sé vamos a buscarlo un momento mmm... Shower for Victory Death of Dishonored por ejemplo es uno mmm... un country pack se llaman country packs a Shower for Victory era uno no... 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 Flavor... no sé... son expansiones más pequeñitas Shower for Victory una grande Death of Dishonored una pequeña Waking the Tiger una grande y Mandagans una grande también bueno pues... mi idea es que vayan a lanzar algo estilo Death of Dishonored ¿vale? una expansión más pequeñita de unos 10€ y que se centra en alguna zona España por favor un DLC bien de España no como el mierda del EU4 ¿vale? en fin... continuamos eh... lo siguiente ya está bastante más... bueno obviamente tanto Stellaris como lo de Joy 4 se puede prolongar hasta julio ¿vale? yo doy muy por sentado que esos dos DLCs van a llegar antes de verano ¿vale? pero podría ser que algunos se lanzase durante verano siguiente lanzamiento que nos interesa quizás menos eh... juego de estrategia por cierto eh... Age of Wonders Planet 4 que es eh... la visión de los creadores de Age of Wonders para eh... la ciencia ficción ¿vale? pues han creado toda una serie de civilizaciones que creo que la gente se quejó un poco de que no fueran las civilizaciones del Age of Wonders eh... clásico ¿vale? que es de fantasía medieval trasladadas al espacio que es un poco lo que pasa con Warhammer aunque bueno no soy... no soy muy... eh... no domino mucho Warhammer así que eh... no os lancéis a mi cuello por... pues se acabo de soltar una burrada pero creo que la idea es un poco esa ¿no? eh... en fin... Age of Wonders Planetfall llega 100% confirmado el 6 de agosto así que lo tendremos en esa fecha ¿qué tenemos también confirmado para este año? tenemos confirmado un DLC del EU4 para finales de año porque el resto del tiempo eh... hasta esa fecha lo van a dedicar a mejorar los bugs la deuda técnica que tiene el juego la deuda técnica es todas esas cosas que se han quedado pendientes con las sucesivas actualizaciones del juego ¿vale? pues eso llegaría yo lo he previsto para octubre antes de la PardoxCon ¿vale? esto no significa que vayan a anunciar un DLC del EU4 en la PardoxCon ni mucho menos porque sería eh... lo que llegaría este año recordad que todo esto lo estoy planteando con que ahora llegan muchos menos DLCs ¿vale? que antes eh... recordad que CK2 lleva... lleva a recibir 3 expansiones en un año y no necesariamente malas ¿eh? pero... creo que se ha relajado mucho PardoxCon el tiempo así que nada en octubre tenemos la PardoxCon también la segunda semana creo que es del 16 al 18 lo cual... eh... es la tercera semana Traxer es imbécil pero bueno que si todo va bien voy a ir así que me podéis ayudar a ir suscribiéndonos al canal bien en Youtube bien en Twitch que os ofrezco ventajas eh... eh... personales ¿vale? importantes quiero decir en fin eh... os podéis informar todo eso en otros videos del canal descripción etc bien en la PardoxCon ¿qué pasaría? pues que allí se anunciaran DLCs 100% seguro ¿y para qué juegos se pueden anunciar DLCs? pues a estas alturas para el CK2 para el Hoi 4 y para Stellaris son los únicos que se me ocurren aunque también para Imperator Rome porque Imperator Rome se habría lanzado 4 meses antes ¿vale? y ya iría siendo la hora de que llegue su primer DLC y lo he planteado para noviembre ¿vale? sería ya la hora habrían pasado 5 meses desde el lanzamiento el juego va a ser muy bueno lo habrán petado mucho pues que ya estoy viendo gente ragueándome en los comentarios diciéndome eres un puto fanboy te paga Paradox lamentable estoy medio de coña eh... siempre lo que os quiero decir es que eh... seguramente vaya a haber un DLC en esa fecha no sé si el Imperator va a ser bueno o no ya lo veremos ¿vale? eh... habrían pasado 5 meses y yo creo que encajaría un poco dentro de lo... de lo que suelen ser los lanzamientos de Paradox eh... de los juegos pues el apoyo que suelen tener inmediato ¿no? pensemos en Conquest of Paradise que... que no se llevó mucho tiempo desde... desde el lanzamiento de U4 ¿vale? eh... y para diciembre ya he planteado un DLC de CK2 porque no habría habido ninguno este año y había pasado más o menos un año desde el lanzamiento de Holy Fury que podría ser un poco la tónica para CK2 una gran expansión cada año ¿vale? y ya vería expansión de Hoi 4 y de Stellaris para principios de 2020 ¿vale? así que en realidad tenemos un año bastante lleno eh... sobre todo con la inclusión de Imperator Rome y... bueno pues para principios de 2020 tendríamos DLC de Stellaris tendríamos DLC de... de Hoi 4 y tendríamos el Victoria 3 100% confirmado chicos eh... en fin ir guardando este vídeo en favoritos ¿vale? porque cada vez que se haya confirmado una cosa de estas lo voy a sacar diciendo he hecho la predict ¿vale? me lo he marcado Paradox contratame es más es que si se confirma esto yo escribo un correo a Paradox diciendo contratame right now en fin cosas que quedan en el aire cosas... cosas... cosas que quizá yo no controlo tanto porque no sé no estoy nada metido en estos juegos pero... está Surviving Mars y Battletech por ahí que... se han subido al carro de hacer un DLC mediano cada cierto tiempo sé que salió Flashpoint para... y el de... y el del Surviving Mars se llamaba Space Race o algo así que metía carreras eh... obviamente habrá algún DLC de estos dos a lo largo del año no se me ocurre cuándo quizá traten de llenar estos huecos o según como se vaya planteando todo esto ¿no? en fin chicos esto es todo por el vídeo de hoy donde está mi Victoria 3 pues está aquí en octubre esperando eh... a la primera Paradox Con que va a Air Tracks físicamente y... y nada más chicos esperemos que sea real todo esto o sea me... me parecería un planning bastante guay creo que no es abusivo eh... creo que estaría bien tío sinceramente algo así no sé dirme que pensáis vosotros que os gustaría ver en alguno de estos DLCs este... Laris lo comenté en un vídeo ayer que me gustaría ver un mini DLC sobre religiones y tal y dejo ahí 4 algo sobre los eh... algo... eh... si algo sobre España algo sobre la guerra civil que se le ocurren más etcétera de EU4 sabemos que vamos a tener una expansión sobre Europa que tuvimos algunos con algunas pequeñas pinceladas en el vídeo el otro día y de Imperator Rome pues ya veremos según como salga el juego y tal y de secado esperemos que haya algún DLC este año tío por favor en fin gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo chao chao